hola que tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde en esta ocasión les voy a estar preparando una pasta a la mexicana algo súper económico que todo mundo podemos hacer ahorita que estamos en cuarentena así que el tema de hoy es quédate en casa y cocina conmigo porque la verdad que está súper sabroso muy económico y súper fácil muchas gracias bienvenidos a todos al mismo tiempo les estoy grabando esta receta para después subirse los en vídeo editado así que voy a agregar aceite de oliva la cantidad es a su gusto yo voy a estar usando aproximadamente media cebolla y la tengo picadita más o menos así vean les acerco para que vean exactamente cómo está por favor ayúdenme a compartir este vídeo en sus redes sociales para que más personas se unan al en vivo y obviamente hagan esta receta que está súper barata para toda la familia entonces voy a ir agregando la cebolla y también aquí tengo un diente de ajo y vean cómo está picadito no está tan fino así que también se lo vamos a agregar aquí muchas gracias a todos los que se estén uniendo al en vivo gracias por su tiempo gracias por compartirlo en sus redes sociales y también muchas gracias por su like que no se les va a olvidar un me gusta porque a veces se nos olvida yo ya tengo la pasta lista para hacerlo más rápido yo estoy haciendo pasta de moñito y yo le doy 10 minutos de cocción aproximadamente dejo hervir el agua con sal ya que está hirviendo agrego la pasta y desde ese momento empiezo a contar 10 minutos para que quede al dente vean cómo va quedando de sabroso ya huele riquísimo puesto que la cebolla y el ajo empiezan a soltar sus sabores y sus aromas que es lo que queremos yo voy a estar usando tres jitomates y también los partí así en cuadritos entonces se los voy a estar agregando aquí vean que ya la cebolla se hizo transparente así que ya es momento de agregarle los jitomates y lo que aquí prácticamente queremos es que el jitomate se suavice y vamos a crear una especie de recaudito muchas gracias mi guapa nancy miriam por ese super shot ese sticker de verdad que les agradezco muchísimo cuando hacen eso y dios les multiplique ese donativo pero con salud muchísimas gracias quien guste unirse al grupo de los super shots pues bienvenidos eso nos ayuda bastante para comprar recetas es por eso que las personas cuando lo hacen es lo que nos ayuda un poquito a poder conseguir comprando recetas y mucho menos miren yo aquí tengo la pasta ya lista una vez que la pasta sale yo no la lavo me gusta dejarla así nada más la dejo enfriar para que no se siga recosiendo es una receta super económica y muy rendidora ahorita que no podemos salir tanto a la calle se las recomiendo muchísimo tengo muchísimas recetas que la mayoría son muy baratas pero lo que yo siempre digo y mi lema es para comer sabroso no se necesita gastar mucho dinero gastando poquito dinero y cocinando sabroso y nutritivo que es lo más importante vean que rico va esto le voy a agregar también obviamente sal y pimienta al gusto y como ustedes saben a mi me encanta la pimienta así que siempre yo soy muy generoso con la pimienta vean que rico y a mi siempre me gusta agregar la pimienta recién molida porque el sabor es más intenso le agregamos sal le vamos a dar una meñadita entonces quiero que vean como el jitomate ya se empezó a suavizar un poquito y obviamente los sabores se van incorporando perfectamente bien es lo que queremos le voy a agregar un chile serrano si ustedes quieren agregarle más o no agregárselo claro que lo pueden hacer esto se los dejo a su gusto opcional yo le voy a agregar uno nada más porque a veces salen muy picosos así que se lo vamos a agregar ahí para que vaya agarrando muy buen sabor todo nuestro guiso por favor ahorita cuídense muchísimo cuiden a sus familias si tienen que salir a trabajar tomen todas las precauciones del mundo para que se cuiden y cuiden los que están en casa si no tienen que ir a trabajar por favor no salgan es la única manera que podemos prevenir todo hi mexican muchas gracias por ese sticker ya ven que bonito se ven los stickers a poco no les gusta ver stickers a ustedes mismos aquí en el chat a mí me fascina así que quién más se quiere unir vamos a ver vean qué sabroso va esto y les decía que es una receta aparte de económica es una receta muy rendidora y muy rápida les prometo que cuando cocinen esto en 15 minutos ya van a estar comiendo su pasta si ustedes lo quieren hacer más sabroso todavía y más nutritivo obviamente le pueden poner pollo desmenuzado eso sí quedaría obviamente más sabroso más nutritivo pero costaría un poquito más entonces el punto es de que casi no gasten de la manera que yo se las voy a hacer aquí la verdad que está súper barata o sea más barato no se puede vean qué rico se va poniendo todo vean cómo el jitomate ya se está volviendo un recaudito si ustedes quieren agregarle un cuarto de taza de caldo de pollo aquí lo pueden hacer o un poquito de agua como ustedes gusten yo le voy a agregar un poquito de agua si ustedes quieren hacerla cremosita para darle un toque cremosito le pueden agregar un poquito de crema ácida también pero vean qué ricura aquí le voy a agregar la pasta y obviamente la pasta es a su gusto la cantidad que ustedes quieran obviamente aquí tenemos que incorporar perfectamente bien si van a hacer más pasta por favor usen más tomate más cebolla yo estoy haciendo poquita pero vean qué rendidora la verdad que está muy muy rendidora voy a menear con esta de silicón puesto que es más fácil esto huele riquísimo aparte que es obviamente muy sabrosa la pasta a mí me encantan las pastas y una de las razones que me encanta hacer pasta es porque cuando no tengo pensado qué voy a comer y tengo pasta en la casa siempre así que yo en 15 minutos ya estoy comiendo pasta la hago de muchísimas maneras yo aquí le voy a agregar cilantro vean cómo lo tengo aquí no está tan finamente picado y también le voy a agregar queso cotija y vean que lo tengo ahí en pedacitos de verdad que el queso cotija le va a dar un toque muy sabroso va a realzar su sabor todavía pero si no tienen queso cotija pueden usar queso del que ustedes tengan a la mano no se me estresen cocinando vean qué rico le voy a agregar un poquito más de salecita y un poquito de pimienta para que ya nuestro guiso quede listísimo ya ven que no nos tardamos nada tengo 12 minutos aquí con ustedes y el guiso ya quedó así que ya le voy a apagar espero que les haya gustado muchísimo háganla ahorita que estamos en cuarentena no salgan a comprar comida ya hecha ustedes pueden comer sabroso en su casa vean qué delicioso si se les está antojando por favor coméntenme y déjenme un pedazo de queso un emoji de un pedazo de queso leo sus comentarios siempre les recuerdo mis redes sociales es Cocina de Ignacio en Instagram Cocina de Ignacio en Facebook donde me siguen dándole un like y también tengo mi grupo en Facebook que se llama Ignacio te cocina con amor así que espero verlos por ahí voy a leer un par de minutitos antes de irme María Ávila Cocinando en el Rincón de Yica Adriana Díaz Pamela Machado María Martínez Adriana Cavada muchas gracias de verdad a todos les agradezco su preferencia al apoyo y su tiempo Henry Núñez Colombina Espinosa Adriana Hernández saludos a todos vean qué rico está esto esto sí que queda muy sabroso algo súper barato vean qué rico Guadalupe Medrano Cande Flores María Romo Gabi García Marilu Martínez Juliana García Neymi Suárez Patricia Guerrero Susana Mujica pues muchísimas gracias de verdad no olviden comentarme de dónde me están viendo de qué país o de qué ciudad ¿sale? así que nos vemos luego por favor cuídense les mando bendiciones y también les mando un besazo no olviden compartir ese video con su familia amigos en sus redes sociales regálenme un me gusta no se les olvide hasta luego los quiero gracias gracias